La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 28 al 34. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que hemos escuchado, nos habla de algo importante. El mandamiento. El que cumpliéndolo, estaremos cumpliendo los demás. Y es amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón. La pregunta es si realmente le estamos poniendo todo nuestro corazón, y toda nuestra mente, y todas nuestras fuerzas, para amarle, o apenas si le estamos dedicando un mínimo por ciento. ¿Cómo poder medir esto? Jesús nos da una segunda opción, con la cual podemos medir la primera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la forma en que amas a los demás, estás demostrando cómo amas a Dios. La pregunta del millón es, ¿en serio? ¿Cómo estás amando a Dios? ¿De qué manera estás dispuesto tú hoy a amar al prójimo para mostrar la forma en que amas a Dios? Ojalá este día sirva para evaluarte y hacer un examen de conciencia. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.